Bueno, mamita, si tengo que definirte una palabra, sería entrega, porque eres una persona extremadamente sacrificada, entregada a tu familia, a tu profesión. Por eso simplemente te doy gracias y que estoy muy orgullosa de ti, de tu enfrentamiento que has tenido a la COVID y además de eso, a la excelente madre que eres. Te quiero mucho. En esta pandemia hemos trabajado como un gran equipo, pero tenemos que reconocer que todo te lo debemos a ti por tu gran esfuerzo y dedicación en tu trabajo. Felicidades. Lissé para nosotros es una excelente madre, una excelente hija, una excelente hermana, una excelente esposa. En una palabra te resumo a Lissé como sensacional. No sé cómo lo logra, pero lo logra. Mi familia la doga, muchas gracias por estar en nuestra vida. Chao. 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 Chao.